Esto es lo que debes saber sobre Mario Kart Tour antes que salga a la venta. Nintendo se alista por primera vez a presentar una versión oficial del clásico Mario Kart para dispositivos móviles. Su nombre, Mario Kart Tour, título que estará disponible el 25 de septiembre de 2019 para dispositivos con sistema operativo iOS o Android. Eso sí, lo primero que debes saber es que este juego no es un port o traspaso desde una consola Nintendo a celular, más bien un nuevo juego con interacción propia para móviles. De hecho, se deberá jugar de forma vertical, incluso para que puedas usarlo con una sola mano. El videojuego además es gratuito, pero necesitas una cuenta de Nintendo para acceder a él. Si no tienes una, podrás crearla cuando descargues la app gratuitamente desde la tienda de aplicaciones, teniendo la capacidad de hacer compras dentro del videojuego. Nintendo promete acceso a poderosos objetos que cambiarán el curso de la carrera, algo propio de la franquicia y la posibilidad de elegir personajes, autos o karts y sus respectivos planeadores. Recuerda que noticias de tecnología, innovación y más se publican todos los días en omageek.net. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!